Inicia el partido de basquetbol Entre Calzonzin Contra Morelia 2 Aquí el equipo de Morelia 2 Tiene la primera ofensiva El jugador número 11 hace su tiro Conocido por todos como Calilla Empezamos con un foul y cuenta 3-0 favor El equipo de Morelia 2 Empata el marcador El jugador que en el calentamiento previo Estaba encestando la mayoría de sus intentos Ahí al fondo podemos ver al Pipas y al Oso Les deseamos un saludo Canasta del jugador número 12 Morelia 2 Portillo Se está jugando este partido El día jueves 2 de febrero El día de la Candelaria El 2017 Aquí el jugador número 8 Juan de Dios Mejor conocido por la afición basquetbolera Como Mutombo En la mesa de control podemos ver el marcador De 8-6 De 8-6 Fallan los dos intentos Increíble Muy buen jugador Muy certero Y un árbitro marca para un lado El otro para un lado contrario Y optan por una situación de salto Buenos árbitros Chave y Alejandro Carranza Chave y Alejandro Carranza Es este de los dos tiros libres Jugador número 10 De Calzón 5 Un jugador que representa Calzón 5 Bonito pase Del famosísimo Calilla Y de este modo Calzón 5 Toma la ventaja De 11 a 10 De 10 Siguiente Tono ¡Adiós!